Un hecho lamentable que se registra en la jornada de ayer, cerca de las 18.50. En este caso la policía recibe una alerta a través del sistema de emergencias 911 que daba cuenta que en una vivienda de barrio Gustavo de la Iglesia Mon se encontraba una persona, una mujer mayor de edad, junto a un bebé de 6 meses, aparentemente sin signos vitales. Esta alerta obviamente moviliza todos los recursos policiales, como también sanitarios hasta el lugar. Cuando llega el personal policial, contatan esta situación en el interior de la vivienda. Fue hallada esta mujer y el bebé. En principio se hicieron tareas de reanimación, pero luego los profesionales de salud contataron el deceso, que ya se encontraban sin signos vitales. A partir de ese momento se da intervención a la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas Número 2, que dispone que el área de criminalística del Cuerpo de Investigadores Fiscales, como también Forense, realicen todo el relevamiento. Así que si bien las causas de muerte aún no están establecidas, porque hay que aguardar los resultados de la autopsia, pero sí, en principio, los primeros informes que tenemos es que daban cuenta de que no había signos de violencia. Si bien la investigación continúa, así que es lo que podemos brindar. Nosotros siempre, trabajando en la faz preventiva, a través de la Dirección de Seguridad Vial, lo venimos haciendo sobre todo, se intensifican los fines de semana, pero en el transcurso de la semana aún continúan estos controles, con puestos fijos, con puestos móviles. Y en este caso en particular, una situación que se da en Joaquín B. González, en la ruta provincial número 30, en donde el personal policial realizaba un control vehicular, detectan al conductor, en este caso de un camión, que presentaba aliento etílico, le realizaron el test de alcoholemia y dio positivo. A su vez, le solicitaron la documentación para que exhiba el carnet de conducir y todos los papeles correspondientes, y se dan con la particularidad de que este conductor, este hombre de 28 años, se encontraba inhabilitado para conducir. Así que, bueno, obviamente en este caso, se le hace la infracción y se retuvo el vehículo ante esta falta, ¿no? Bien, también tengo que dar las recomendaciones correspondientes, ¿no? Como bien estábamos anunciando alcohol cero en toda la provincia. Sí, nosotros regimos esta ley, la 7443, diagonal 16, que rige justamente sobre esto, ¿no? La tolerancia cero, los fines de semana, sobre todo el fin de semana pasado, hemos detectado 242 conductores con una gradación alcohólica, números importantes, que a su vez también nos hace trabajar con la ciudadanía, ¿no? De que si bien nosotros realizamos esta tarea preventiva, pero siempre va a depender del ciudadano de que colabore, que cumpla con las normas viales, que evite el consumo de alcohol, por supuesto, a la hora de conducir, si es que ha consumido alcohol, designar en este caso a un conductor responsable, evitar cualquier tipo de distracción, como por ejemplo el uso de teléfono celular, llevar todos los elementos de protección, de seguridad, en este caso el cinturón, el casco protector, para el caso de los motociclistas, son pequeñas situaciones que podemos hacer para evitar los siniestros viales, porque nosotros anualmente hacemos a través del Departamento de Criminalística un estudio de siniestralidad que la mayoría siempre arroja que el 90% de los siniestros viales corresponden al factor humano y es por eso que hablamos de siniestros que pueden ser evitados si es que cumplimos justamente con estas normas viales, ¿no? ¿Qué es lo que se hace?